El siguiente segmento es presentado por Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina En su intento por contener el precio de la carne, el gobierno volvió a imponer nuevas restricciones a las exportaciones de carne. Luego de la suspensión que por 30 días había implementado a partir del 17 de mayo hasta los últimos días de junio ahora dispuso que hasta agosto los frigoríficos solamente van a poder enviar el 50% de lo exportado durante el año pasado además de suspender hasta fin de año las exportaciones de 7 cortes que ellos consideran populares como son la costilla, el vacío, el matambre, la paleta, la cuadrada, la falda y también la tapa de asado. Al respecto, desde la industria frigorífica, el presidente de la Federación de Industria Frigorífica de la República Argentina, Danilo Urcía nos da su parecer acerca de cómo va a impactar esta nueva restricción en el sector frigorífico. Nos dejó un sabor amargo porque yo incluso días previos decía que no perdía la esperanza de retomar la actividad sin restricciones. Son medidas que no alientan para nada la producción y que complican de manera diferente a cada empresa exportadora porque tampoco alienta la actividad exportadora. ¿Por qué digo que impacta distinto? Porque no es lo mismo la empresa que tiene todos los destinos como por ejemplo la cuota 481, la cuota Hilton, la cuota Estados Unidos y el 50% con lo cual está con una actividad por encima del 50%. Eso impacta distinto en la empresa que solo tiene China, por ejemplo, que te pega el 50% más la exclusión de córteres. Mientras tanto, los productores agropecuarios están preocupados por el alcance de esta medida. Si bien no participaron y el gobierno no los invitó a formar parte del acuerdo, entre comillas, que suscribieron con los frigoríficos, en el sector ganadero y también en los productores en general, esta restricción a las exportaciones de carne ha caído mal y en los próximos días las entidades agropecuarias definirán cuál va a ser los pasos a seguir. Al respecto, Gabriel de Rademacher, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas, nos da su parecer acerca de esta medida dispuesta por el gobierno. Mirá, enorme decepción como consecuencia del resultado de la reunión en Casa Rosada. La verdad que se asistía sabiendo que no iba a ser una reunión fácil, que muy probablemente fuera una puesta en escena, pero teníamos internamente la esperanza de que realmente se pudiera hablar, francamente, sobre la posibilidad de potenciar las producciones, de dar un marco de certeza, de seguridad, de certidumbre a la producción. Y realmente nos encontramos con más de lo mismo, una reapertura que en definitiva es mantener un cierre parcial de las exportaciones y encima con restricciones, con codificaciones, con autorizaciones dirigidas. A ver, todo lo contrario a lo que un negocio transparente requiere para dar certeza a toda la cadena. Pensar que por decreto puede bajar el precio de un bien es nada más que hacer una intervención distorsiva que no va a traer ninguna solución. Muchísima incertidumbre, muchísima angustia, bronca contenida y ganas de manifestar ese descontento de diversas maneras, con cese de comercialización, con movilizaciones, alguna forma de hacerle saber al gobierno el error que está cometiendo y de visibilizar en el resto de la sociedad cuál es la situación real que se está padeciendo. Hay mucha gente que va a quedar sin trabajo porque las plantas de faena que no puedan exportar, que aumenten sus costos por esta situación, van a empezar a despedir empleados, van a cerrar en muchos casos. Vamos teniendo reuniones de consejo de las distintas confederadas para juntar justamente los mandatos de los productores, de las rurales y en definitiva tomar una decisión de cuáles son los pasos a seguir en compañía con la comisión de enlace o en solitario si es necesario. Sí, lamentablemente estamos en un recrubicimiento inminente de un enfrentamiento con el gobierno. Sobre la posibilidad de que las entidades agropecuarias definan un plan de lucha para los próximos días, Daniel Urcía precisa cuál podría ser el impacto que esta medida podría tener en el sector frigorífico. Bueno, todo cese de comercialización impacta. Si yo te diría que no, te estaría mintiendo. Porque complica los programas de producción normales, te complica la relación con los matarifes, la del matarife con el camisero, porque seguramente ocasiona algún faltante en algún cliente o algún cliente deja de pagar y con ese dinero compra carne a otro que la tiene. Es un cúmulo de complicaciones. Yo estimo que me parece que la protesta va a existir, tiene que hacerse notar. No me parece que por ahí el camino sea un cese de comercialización. Yo buscaría otros medios, creo que... Porque un cese de comercialización también tiene un efecto en el consumidor. Y hoy me parece que hay que trabajar para que la ciudadanía entienda que este tipo de restricciones no se le devuelve con precios más baratos. Al contrario, le devuelve con precios más caros. Como parte de este acuerdo integral con la cadena de ganados y carnes, el gobierno va a lanzar en los próximos 30 días un plan ganadero que contendría estímulos para producir más carne. Desde las entidades agropecuarias y justamente también de los eslabones que integran la cadena de ganados y carnes, advierten que no se puede estimular un sector cuando por el otro lado hay restricciones severas al consumo como las que estarán vigentes hasta fin de año. Somos una empresa líder que busca continuar con el crecimiento y construyendo un futuro mejor para todos.